Siguiendo con nuestro viaje a través del mundo de Monster Hunter, el día de hoy nos aventuraremos a recorrer todos los bosques del continente principal. Así que prepara tus antorchas y tus redes de bichos porque nos aventuraremos en los bosques y junglas más reconditas del viejo mundo. Al oeste del continente se encuentra la región de Arcolis, conocida por su clima templado y verdes colinas. Aquí se encuentra la aldea de Cocoto, Las colinas de Shilton y el bosque de Shilcor, encontrados en el centro de la región, forman un área de caza usada por el gremio. Esta locación es muy conocida por muchos cazadores y los monstruos que la habitan son los representantes del viejo mundo, como Aptonoth, Rassaloth, Yankutkut e incluso se conoce que el dragón anciano Chameleos habita esta zona. La jungla que se extiende por la zona costera al sudoeste del continente es conocida como la Pluviselva Metape. Numerosas plantas tropicales crecen por la zona, haciendo que sea un lugar fácil para vivir. Además, es una zona de pesca abundante, gracias a las mareas cálidas. Este lugar es conocido por ser el hábitat predilecto de Plesiot, además de encontrar con una especie particular de herbívoros, conocida como Musgorrino. La jungla Telos es un área de junglas situada a orillas del mar. Coloreada por el verde bosque y el blanco de la arena, la playa del norte posee ruinas antiguas, cuyos detalles se desconocen. Las montañas del centro son huecas por dentro y su humedad varía dependiendo la estación, lo que puede causar que tanto bichos como plantas crezcan hasta alcanzar tamaños gigantescos. En las cercanías está situada la aldea de Jumbo y la avanzadilla delgado, limitando al norte con la ciudadela y las montañas Fureyja. En esta zona se han avistado una gran cantidad de monstruos muy variados, como Astalos, Laiacruz, Nargacuga y recientemente Espinas, un hueven que se creía habitaba a las profundidades del bosque Batubatón. El bosque Batubatón es conocido por ser el hábitat natural de espinas e hipnocatriz, además de ser el lugar donde fue descubierto el Nargacuga. Este bosque es representado por un gran tronco milenario que yace en el centro del lugar, el cual, por alguna razón, alberga monstruos muy poderosos que han decidido hacer sus nidos la copa de este árbol. Puesto a que está a pocos kilómetros de la legendaria Torre de Forlorn, un lugar al que viajan múltiples dragones ancianos y wevens muy poderosos cada diez años, aunque el porqué está aún en investigación por el grepe. Una increíblemente densa área boscosa que separa al gran desierto de Secumea de la estepa ancestral. El Verguel Eterno posee una arquitectura milenaria que da indicios que una antigua civilización habitó este lugar. Por alguna razón, el bosque es tan denso que no existe un mapa registrado por el gremio. Las zonas parecen abrirse caminos por sí solas, llevándote desde el desierto hasta la estepa. La única forma de salir de este lugar es consiguiendo llegar hasta la carretera que atraviese el lugar hasta Baljabar. El gremio constantemente envía expediciones a esta zona para buscar desentrañar sus misterios y criaturas que la habitan. Pero, por muy extraño que parezca, cuando el gremio obtiene la pista de los monstruos nativos de la zona y le empieza a dar caza, el monstruo parece incrementar su poder gradualmente, lo que ha originado la derrota y muerte de muchos cazadores. Uno de los monstruos responsables de estas bajas y que es el más conocido es el Teostra 140. Al sur de Elde existe un archipiélago con múltiples islas. Una de ellas es la isla de Moga, también llamada Isla Desierta, por su poca proliferación de árboles que se debe principalmente a sus suelos rocosos. Según habitantes de la isla, antiguamente ésta era habitada por una civilización que dominaba los mares, pero a causa de un misterioso dragón fue sumergida en las profundidades del mar. Esta isla es el hábitat natural del Laje Cruz, pero también se han avistado Rathian anidando en la cima de la isla, y Ludroth en sus costas. La aldea de Yukumo es conocida por ser uno de los principales sitios turísticos de la región de Chiqui, y es utilizada como parada de paso para llegar al Pináculo Sagrado, que se encuentra en lo más alto de las cumbres borrascosas. Este lugar es el hogar de monstruos como el Arsuros, Mitsune y Sinogre. Este último solo durante fechas específicas, debido a que son originarios del Monte Cielo, una gran cima que se encuentra también en la región de Chiqui. En uno de los extremos del Berguerle Eterno se encuentra la Estepa Ancestral, una zona de caza muy cerca de Baljabar, que es hogar de celtas, quechahuacha y gran yay. Esta estepa cubierta de un color cobrizo le ha dado otro nombre con el cual los cazadores la identifican, siendo también conocida como la Estepa Otoñal. Esta es una de las principales zonas de cacería de Berna. Se trata de una isla que ha permanecido congelada en el tiempo, poseyendo unas floras y fauna únicas, desde plantas y helechos gigantes hasta fósiles de criaturas antiguas. Es por esto que el gremio le ha otorgado el nombre de la fronda arcaica, ya que muchos de los fósiles de los cuales el gremio tiene conocimiento, han sido obtenidos de este lugar. Este ecosistema es habitado por Lanninot, Macao y Glamenus. Este santuario, que alguna vez fue un lugar donde la gente rezaba pidiendo protección, se ha deteriorado y ahora está obsesionado por los fugidos de los monstruos. Sin embargo, aún mantiene su naturaleza sagrada y emana una obra misteriosa. Las ruinas del santuario se caracterizan por ser una zona exuberantemente húmeda, poseyendo grandes acantilados y colinas. Repartidas por la zona, se encuentran las ruinas del antiguo santuario. Se creen que estas ruinas datan desde el último gran frenesí al que tuvo que enfrentarse Kamura, el cual ocurrió hace 40 años antes de los acontecimientos de Monserjante Rise. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, considera dejar tu buen like, comentar todo lo que tengas que comentar, suscribirte para no perderte mis próximos videos. También agradecer a los miembros del canal y a su generoso aporte mensual. Dicho esto, me despido, les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!